No! Uhhh! Que pasa? Uhhh! ¿Y ahí capaz que te quede cómodo? Si, y escuchame una cosa ¿Cómo querés que lo lances? Como Dios nos ayuda? Un poquito más arriba Bueno, eso sería la ayuda de Dios Mateo salimos A este sí que nosotros podemos salir Vamos! Uhhh! 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 Dos semanas después Uhhh! 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 Cuóeree! Ahí está el palco Ahí va el palco Ay lo yuyo, pero venía bárbaro Vamos de pegue número 2 El al alto El duque Y va Le hemos metido el palco Pero igual va perfecto ahí Ay mi Ay mi Vamos 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 Me quedo gordo Auto De claro Es una delto De nacho Una de la mejor Si no es la mejor La tengo perfil de verdad La que hago generalmente before Estaba hecha como ahora No tienen perfil ... Y en cualquier fondo y y y y y y y y y ahi esta eso quiere decir que esta cavitando la 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 bueno espero que les haya gustado falta probar con 4 celdas y el cono de la vergüenza este así que suscríbanse denle me gusta comenten que quisieran que haga y mientras pierda se filma los pies muchos vuelos y buenas gracias